Bueno, en este momento estamos otra vez en el tanque de serenador, el tanque de almacenamiento del río Caña Veralejo. Y tenemos aquí este tanque, con la lluvia que ya viene en este momento, ya puede suavizar este sábado 28 de septiembre, ustedes ven toda esta acumulación y este es el muestre que hacemos en este momento con todos estos animales aquí adentro, capturando gusanitos para alimentarse, ustedes ya ven que ya comienza a brindar, este 28 de septiembre de 2019. ¿Escucha la lluvia? Sí, lo voy a decir en el paro del mundo entero. Y después de que pase esta lluvia, vamos a mirar cómo queda pues la cantidad de residuos que pasan al río Caña Veralejo. La gente quebrada arriba, comienza a botar residuos. Si lo deslizó para el mundo entero, este tanque de serenador. Todos estos residuos llueven y los que arrojen, que ya han arrojado la quebrada, el agua se los va a traer, los va a arrastrar y los va a tirar allá al río Caña Veralejo. Empieza pues a llover. Si lo deslizó para el mundo entero. En, cómo va pues, la parte del medio ambiente. En ese gatico acorregado ahí, esperando un ratoncito, una rata, para poder alejarse. Acarrega un poco más la lluvia. Y pues, vamos a tener pues una fuerte lluvia hoy a creación de caliente. Sábado 28 de septiembre de 2009. Mañana les estaré contando un informe sobre este mismo cambio, a ver cómo quedó con la lluvia, si es que llueve fuerte.